VIVANDO SIEMPRE La identidad de los bulimianos Aquí está Maricielo Y los guapos del amor Cantando siempre con sentimiento De corazón a corazón Seguiré cantando Con alma, corazón y vida ¡Sólo para ti! Te aludiste de mi lado Sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida Sin pensar en nuestro amor Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Sufrirás por nuestro amor Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Recordándote a nuestro amor Te fuiste lejos de mí, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste, no sé por qué, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste de mi lado, sin que sirve nada Y ya la benditarás de haberme dejado Sufrirás, llorarás por mi amor Sé que te fallé, que tonto fui Dearte lastimado a mi corazón Perdóname, perdóname por favor Así, así Te fuiste de mi lado, sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida, sin pensar en nuestro amor Tarde recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, sufrirás por nuestro amor Tarde recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, recordando todo nuestro amor Te fuiste lejos de mí, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste no sé por qué, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será Y siempre con la caridad, sin competencia Destruyó WDH Records Guajar Recería, Lima Perú Te fuiste lejos de mí, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste no sé por qué, me dejaste sin tu amor Triste lamentarás, pero ya muy tarde será ¡Qué baile, qué goce, qué goce, qué baile, qué baile! ¡Mi gente linda de Bolivia! ¡Oruro! ¡Pondo sí! ¡Supre! ¡Allá está Sandra Vica! ¡Llegamos a Tarija! ¡Yacuiva! ¡Santa Cruz de la Sierra! ¡Esa vueltecita, y esa vueltecita, y esa vueltecita! ¡Mueve la colita! ¡Esos sombritos! ¡La cabecita, mamacita! ¡Juliaca! ¡Arequipatacna! ¡Montegua! ¡Ya baila contigo! ¡Mar y cielo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!